Porque está el sol hoy brillando Y a la costa corre el mar No saben que es el fin del mundo Porque tú no me amas ya Porque los pájaros cantan Y las estrellas brillan No saben que es el fin del mundo El fin cuando perdí tu amor Despierto en la mañana y me pregunto ¿Por qué todo es lo mismo que antes fue? No puedo entender, no lo puedo entender Cómo la vida sigue igual Mi corazón porque late Mis ojos lloran también No saben que es el fin del mundo El fin cuando dijiste adiós Despierto en la mañana y me pregunto ¿Por qué todo es lo mismo que antes fue? No puedo entender, no lo puedo entender O no, la vida sigue igual Mi corazón porque late Mis ojos lloran también No saben que es el fin del mundo El fin cuando dijiste adiós No saben que es el fin del mundo No saben que es el fin del mundo El fin cuando dijiste adiós No saben que es el fin del mundo 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 No saben que es el fin del mundo